¡Qué rico! Yo quiero hacer todos contigo ¡Ay! ¡Papi, maisha morada! ¡Ay! Algo extraño en mi paso Cuando lo vi llegar Y ya no sé disimular Trataba de no pirarlo Pero tenía algo Y no pude evitarlo Ay, es que tiene un no sé qué Que me gusta tanto Y sé que desde que lo diré De una yo me fleché Su carita me encantó Su cuerpo me alborotó Su estilo me conectó Su boca me provocó Y es que me encanta Ay, 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 ay Tiene algo que te mata Ay, 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 ay Que aloca mis sentidos Sí, 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 sí Yo quiero hacer todos contigo Quiero hacer el amor contigo Ay, es que tiene un no sé qué Que me gusta tanto Y sé que desde que lo miré De una yo me fleché Su carita me encantó Su cuerpo me alborotó Su estilo me conectó Su boca me provocó Isabela y Adara Los amores de Andrea Valdir De esos amores que dan paz Ay, vamos a comernos A besos Ay, es que me encanta Ay, es que me encanta Ay, 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 ay Tiene algo que me mata Ay, 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 ay Que aloca mis sentidos Sí, 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 sí Yo quiero hacer todo contigo Quiero tener hijos contigo Ay, es que tiene un no sé qué Que me gusta tanto Y sé que desde que lo miré De una yo me fleché Su carita me encantó Su cuerpo me alborotó Su estilo me conectó Su boca me provocó Qué rico Quiero estar contigo toda la vida Mi vida Y es que tiene un no sé qué Ay, es que tiene un no sé qué Tiene un no sé qué No sé qué Lo que me gusta tanto Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo